Hola, buenas tardes, parece que esto ya ha comenzado. Quiero daros la bienvenida a este tercer vídeo de este ciclo de entrevistas en directo a través de Instagram a personalidades dentro del mundo de la medicina integrativa. Buenas tardes. En esta ocasión estamos con Isabel Veraustegui y sabéis que previamente hemos estado con Carlos de Prada y con Irene Aterido. Además, próximamente vamos a estar también con el doctor Tinao. El día de hoy es un día muy especial para el observatorio porque Isabel, que ya la veo por aquí, y le voy a enviar ya la petición, desde el comité científico, evaluando todo aquello que subimos. Isabel, hola. Hola, buenas tardes a todos. Estaba justo presentando, pero ya has entrado. Siento muy adelantada. No, 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 ¿qué va, qué va? Genial que estés aquí. Así te presento delante de ti. Bueno, como les estaba comentando, formas parte del Comité Científico del Observatorio de Salud y Medicina Integrativa, así que el día de hoy es un placer para nosotros. Es la tercera persona que está en este ciclo de entrevistas en directo, así que estamos encantados, Iná, te a presentar. Para la gente, dudo que haya alguien, ¿no? Pero si hay alguien que no te conoce, Isabel, os leo un poco su biografía. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en anatomía patológica y máster en terapia neural y odontología neurofocal. Si hay algo que me equivoco, tú me corrijas, ¿eh? Durante años has compaginado la labor asistencial en consulta privada con la divulgación y ya a partir de 2018 fundaste Vida Potencial, ¿no? Y desde entonces dedicas exclusivamente a la comunicación a través de aquí, de Vida Potencial, y también colaboras con otras entidades, como en este caso es OSMI. ¿Correcto? Sí. Realmente, desde que fundé Vida Potencial hasta que me dediqué en exclusiva a esta labor de divulgación, sí que lo estuve compaginando con la consulta. Y la verdad es que fue una época muy exigente porque era trabajar sin parar hasta que, bueno, llegó un punto que casi me desbordaba tanta dedicación y, bueno, pues decidí renunciar a algo de lo que tenía y, bueno, fue la consulta porque para mí Vida Potencial es una manera de pasar consulta a más gente y a más sitios. ¿Y estás contenta con la decisión que tomaste? Mucho, 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 porque una gran parte de mi trabajo en la consulta era explicar las cosas. Quería fomentar esa educación para la salud y en Vida Potencial lo puedo hacer. Tenemos una llegada a través de los vídeos o de los artículos escritos a mucha gente y para mí eso es una parte muy importante de mi trabajo y para eso estoy aquí. Así que, bueno, algo que llegó o que se inició como un hobby y como, bueno, vamos a probar, a divertirnos contando estas cosas, a ver si le interesa a la gente, pues, fíjate, se va convirtiendo en una plataforma educativa que creo que hace mucha falta hoy en día para fomentar la salud de todos y que tomemos la renda de nuestra vida, ¿no? y hagamos esa contribución individual a una sociedad más sana y más feliz. Así que estoy encantada, sí. Desde luego es el mix perfecto entre la voz social y divulgativa totalmente. Sí. Pues bueno, durante el día de hoy vamos a hablar del abordaje del ayuno intermitente desde la medicina integrativa. Comentar que estaremos una media hora y los últimos cinco minutos dedicados para la gente que ponga preguntas por los comentarios poder resolverlos, si te parece bien. Fenomenal, sí. Sí. Vale, pues animamos a la gente. Si me veo un cero este, perdóname, porque veo como que está oscuro. Vale. Te veo perfecta, ¿eh? Vale. Ok. Pues nada, decía eso que animar a la gente a que ponga preguntas que al final del vídeo vamos a comentarlas. Empezamos ya si quieres. Lo primero que quiero saber es cómo comenzaste con esta visión integral a tratar a tus pacientes desde esta perspectiva integrativa y sobre todo que me lo ejemplifiques con la historia esta del hospital de Marqués de Valdecilla que he visto que tienes puesta en la página web. De una noche de autopsias, ¿no? Eso, eso. Pues en realidad yo creo que yo siempre he sido integrativa, por decirlo así. Para mí no es algo que haya venido o que yo haya buscado, sino algo que estaba ahí de manera natural en mí. Siempre he tenido esta visión como más global de las personas y de los pacientes y también del abordaje como médico, ¿no? El integrar pues todas las herramientas que yo pueda tener en una visión que también integra las distintas partes de una persona físicas y también las partes, las dimensiones, ¿no? La parte física y la parte emocional y la parte mental e incluso la parte social cuando se tiene en cuenta lo familiar, el entorno inmediato y la dimensión espiritual, incluso cultural. Bueno, para mí es algo muy valioso de la medicina integrativa y me alegra muchísimo que con los años haya llegado este abordaje ya más estructurado, ¿no? Y esta manera de entender la medicina. Como patóloga ya lo veía, ¿sí? Yo cuando miraba el microscopio con las biopsias o las citologías o cuando hacía autopsias ya me planteaba esto, ¿no? De cómo está viviendo esta persona y cómo está comiendo y si hace ejercicios y toma el sol, en qué trabaja, cómo es su vida familiar, social. Y lo que cuento, para quien no lo sepa, esto que acabas de decir tú, Celeste, es, bueno, pues uno de esos momentos en la vida que nos pega como un fogonazo o algo y hoy, con la perspectiva del tiempo que han pasado muchísimos años, pienso que pudo ser dejarme en la vida potencial. Es, bueno, es emocionante, ¿no? Recuerdo muy bien una autopsia en la que habitualmente, como siempre hacía yo, antes de cortar con el bisturí, miraba y observaba y daba como una vuelta, ¿no? En torno a la mesa, fijándome bien en qué había ahí porque, bueno, también toda esa información exterior nos da pistas. Y recuerdo en particular aquella que era una persona, un hombre joven y tenía como un muy buen aspecto, tenía un aspecto sano y, sin embargo, estaba ahí, encima de la mesa de autopsias. Y algo que a mí me atrapó y me hizo un clic fue que tenía la sombra del anillo que no llevaba en ese momento en la mano, en el dedo anular. Y eso para mí fue como de pronto un contacto directo con la vida cotidiana de esa persona. Es como, bueno, pues esos detalles que de pronto nos traen ahí como eso, esa visión de algo más allá y a la vez de algo muy concreto, que es la vida real del día a día. Y entonces, para mí eso fue como un impacto, ¿no? Decir, pero ¿por qué tenemos que acabar así? Porque una persona con este aspecto muere de una manera prematura, ¿no? Y qué está pasando, qué estamos haciendo con nuestra vida. Y bueno, ahí quedó y yo seguí trabajando como patóloga. Pero cuando terminé la especialidad, la verdad es que tuve un momento vital en el que recurrí a la alimentación para cuidarme a mí, para rescatarme de una situación también de estrés extremo. Y como siempre había tenido ese rumrum, y yo confiaba mucho en que la dieta era una parte básica de nuestra salud, pues recurrí a ella para curarme y además, como estaba en un periodo más o menos sabático en esa recuperación, pensé, venga, voy a ahondar en esto, a ver qué me reporta, ¿no? Por curiosidad personal. Y también, claro, como médico de pronto se me abrieron muchas ventanas porque veía que realmente con la alimentación podíamos hacer mucho. Entonces ahí empezó la andadura de mi parte de especialización o de profundización en el campo de la nutrición como médico, ¿no? Como herramienta terapéutica, que también es algo característico de la medicina integrativa. Si hay un pilar fundamental en el abordaje integrativo es la alimentación y el estilo de vida. Y de nuevo, pues las cositas nos van llevando unos pasos a otros, unos puntos a otros, todo se va uniendo, aunque en el momento no lo vemos, con la perspectiva del tiempo posterior, ¿sí? Y creo que tuvo mucho sentido eso también. Con mi formación como patóloga y esa visión global de la medicina y también al haber tenido en mis manos la enfermedad, por decir así, y haberla visto con mis ojos, pues todas esas preguntas y respuestas que yo encontraba en la nutrición eran muy coherentes con lo que sabía como médico. De manera que esa nueva medicina complementaria, alternativa, que podía ser vista así, ¿no? El abordaje nutricional de las enfermedades, para mí casaba muy bien con la medicina convencional de mi formación como médico y patóloga. Entonces, así inicié mi consulta de nutrición. A la vez, pues daba charlas, iba a cursos. Para mí era muy importante el ir contando lo que yo iba sabiendo. Y luego, bueno, con el tiempo vino este proyecto de vida potencial y con el tiempo, pues ahora estoy dedicada en exclusiva a esto y aquí estoy. Y todo desde un abordaje integrativo. Para mí es que no hay otra forma de hacer medicina porque tenemos que entender que la persona que hay delante, al que llamamos paciente, es una persona multidimensional. Y si no cuidamos todas esas facetas, no podemos ayudar. Y una parte muy importante también es que creo que también caracteriza la medicina integrativa es cómo se le otorga la responsabilidad al paciente. Cada uno es responsable de su propia salud y debe serlo. Y para ello necesitamos estar formados y necesitamos educación para la salud y saber. Entonces, bueno, para mí, pues todas esas piezas del puzzle han ido encajando muy bien en lo que ahora hago. Y como digo, ha sido natural, ¿no? Bueno, confiando, dejándome llevar y construyendo todo esto de una manera muy orgánica. Qué interesante. O sea, que un día viste la sombra del anillo. Fíjate. Y eso fue como el clip, ¿no? Pero es porque ya en tu interior resonaba esto, ¿no? Sí, sí, sí. En la carrera yo ya tenía como esta inquietud. De hecho, durante los años de formación en la facultad yo iba leyendo cositas de nutrición que en la formación académica de los médicos no hay nada de nutrición, pero a mí ya me gustaba y yo lo cuidaba. Entonces, eso estaba ahí. El terreno estaba abonado y luego fueron cayendo semillas. Y de pronto esos momentos que también nos revolucionan un poco por dentro, la impotencia o la frustración, bueno, son motores interesantes, ¿no? Para tener energía, para dar un paso más allá. Qué interesante. Pues gracias por compartir esta historia. Hemos hablado un poco en general de la medicina integrativa y de cómo te acercaste a ella. Ahora vamos a concretar el tema de hoy, que es el del ayuno. Y te hago esta pregunta para el público profesional que nos esté viendo. ¿Qué consejo le darías a un público profesional que de repente tenga un paciente que quiere iniciarse en el ayuno intermitente? Entonces, ¿cómo le dirías a ese profesional que le aconseja a su paciente que aborde esta terapia, este ayuno, desde la perspectiva integrativa? ¿Cómo lo puede hacer? Pues escuchando a esa persona hay que ver cómo es y qué necesita y qué puede hacer. Entonces, lo primero yo creo que es saber cuál es la naturaleza de esa persona, ¿no? Si puede hacer ayuno o si es uno de esos casos excepcionales en los que el ayuno está contraindicado porque tiene muy bajo peso corporal, muy baja reserva de grasa, porque es una mujer embarazada o que está dando el pecho a su bebé o si es un niño adolescente en periodo de crecimiento, en esos casos no conviene hacer ayuno. Ya habrá tiempo, en esos momentos se puede saltar alguna comida, pero no introducir en el día a día el ayuno como tal. El resto de personas, salvo que tengan una mala tolerancia al estado de ayunas, sí lo pueden hacer. Entonces, creo que eso es un aspecto fundamental. Antes de empezar a animar a una persona a hacer ayunos, a ver si lo puede hacer. Es básico, es una obviedad, pero a veces se nos olvida. Eso es lo primero. Y luego es muy importante saber cómo tolera estar en ayunas, qué tipo de alimentación hace, porque, por ejemplo, las personas que siguen una dieta muy abundante en hidratos de carbono tienen una peor tolerancia a estar en ayunas, manejan peor las reservas energéticas. Las personas que hacen una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas saludables lo van a tolerar mejor. Entonces, a la hora de prescribir una pauta de ayuno, tener esto en cuenta va a ser muy útil para saber si vamos a poder ser más o menos exigentes. Y ayudar, a la vez que vamos mostrando el camino del ayuno, ir ajustando la alimentación, la dieta, para que vaya a ser más eficaz el ayuno y mejor tolerado. Luego hay que ver toda esa otra parte social y de nuestro día a día, qué exigencias tiene, qué dificultades de agenda, qué obligaciones familiares, si hace viajes, porque si no, no va a ser un ayuno eficaz o no va a ser sostenible en el largo plazo. Y la idea es que el ayuno forme parte del estilo de vida. De nuevo, pues hacer medicina integrativa o acercamiento integrativo y escuchar y ajustar y hacer el traje a medida para esa persona en cuestión. Yo no creo que haya un ayuno ideal, el ayuno perfecto, sino que cada persona tiene el ayuno que mejor le va y que además no sea el mismo en todos los momentos de su vida. Puede empezar con un ayuno más amable y luego ir siendo más exigente o al revés, si está viviendo un momento de mucho estrés en su vida, pues igual ahí hay que aflojar un poquito la exigencia que puede suponer el ayuno y hacer unas estrategias más fáciles de llevar. Sí, al final parece, o al menos yo pienso, que no puede existir un ayuno intermitente como cualquier otro tipo de terapia sin esta visión integrativa. Porque lo que has dicho es tan sencillo, como que a lo mejor tienes un estilo de vida que te implica viajar mucho. Eso sí, eso no se tiene en cuenta, es que lo vas a hacer mal. Claro, no vale para nada, sí. Y es muy interesante el ayuno porque lo veo como muy integrativo. El ayuno en sí es muy integrativo. Como tiene una actuación muy global, realmente repercute en nuestra salud a todos los niveles, en lo físico, en lo mental y en lo emocional. E incluso en esa dimensión espiritual, y eso es muy interesante. Y a nivel orgánico también, en muchos sistemas. Entonces, eso, es una herramienta maravillosa y lo ideal es que lo podamos incorporar en la vida. Entonces, claro, si hay que hacerlo lo más fácil y lo más realista posible. Sí, sí, sí. Y aunque hay algunos casos de personas que no es aconsejable, como has mencionado, pero por lo general es apto para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y está al alcance de la mayoría de personas. Es muy raro encontrar a alguien que no pueda hacer ayuno. Hay que tener en cuenta esas excepciones y yo creo que es importante respetarlas porque el ayuno, como además ahora está de moda y puede meternos en este carril mental de que tengo que ayunar y hacerlo lo más exigente que pueda y me tengo que superar, nos puede hacer descarrilar y volverse en nuestra contra. Y el ayuno es un buen amigo, está aquí para hacernos la vida mejor. Entonces, hay que darle ese lugar. En general, la mayoría de las personas lo toleran bien. Quienes nunca han hecho ayuno pueden empezar sintiendo muchas dificultades. Y la primera y el mayor escollo que hay que salvar es la gestión del hambre, por ejemplo. Que de nuevo puede parecer una banalidad, pero es que si tienes mucha hambre y llega un pico, una ola intensa de hambre, te puede sacar del ayuno y de todos sus beneficios. Claro. Entonces, también hay, pues en consulta o en las conversaciones que tengamos, dar herramientas, estrategias, trucos para salvar esas punzadas de hambre y que se pueda continuar en ayunas o en un estado metabólico de ayunas. Y lo mismo, la modificación de la dieta ayuda mucho. Hay personas que de entrada solo aguantan unas pocas horas de ayuno porque tienen una atrofia de esa flexibilidad metabólica que necesitamos. Entonces, esas personas que pueden pensar que nunca jamás podría hacer ayuno, pues no, con el entrenamiento y la práctica y los ajustes en la alimentación y el estilo de vida pueden ir consiguiendo alcanzar cada vez mayores objetivos. Es maravilloso, a mí me encanta porque realmente está al alcance de mucha gente, es muy democrático, es gratis, es algo que nos da tiempo, que nos da flexibilidad de agenda, que además es compatible con muchas dietas. Bueno, yo creo que es muy interesante, muy útil. Solo requiere un poco de implicación del paciente que se va a iniciar en esto, pero es que la medicina integrativa es eso, requiere de un paciente activo, que esté dispuesto, dispuesta a cambiar hábitos de vida, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. El ayuno nos ayuda también a conocernos mejor. Entonces, en este sentido es muy interesante porque un aspecto también importante del abordaje integrativo de la salud es la conciencia de uno mismo, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, el autoconocimiento ayuda mucho a que sepamos qué podemos o no hacer o qué queremos o cómo nos sentimos. A veces hay mucha interferencia, ¿no?, en esta conciencia corporal. Y el ayuno también nos ayuda a limpiar, a depurar el mensaje que manda el cuerpo y a establecer como una mayor intimidad con nosotros mismos y de esa manera poder conocernos mejor. Nos da, pues, eso, como un empoderamiento del que se habla tanto en el ayuno, lo tenemos. Sí, sí. Una cosa muy interesante que has dicho entre todas es que ahora está muy de moda, la verdad, aplicar este ayuno. Y eso puede llevar, como en cualquier ámbito de la vida, no solo en medicina y en ciencia, a una información un poco veraz. Cualquier blog, ¿no?, que suban información. Bueno, hay que tener cuidado con lo que se lee. Entonces, en este caso, decir que al menos en el Observatorio de Salud y Medicina Integrativa tenemos información científica contrastada sobre el ayuno, gran parte aportada por ti. Entonces, animar a la gente que también les sirva como fuente de información, al menos para iniciarse en lecturas previas, pueden acudir ahí y tener información que está contrastada y que es veraz. Así que sí, te da que aconsejar a que la gente acude a fuentes de información fiables. Sí, y las hay, hay muchísima información respecto al ayuno, información científica y, además, una información contrastada por el paso del tiempo. El ayuno ha estado con nosotros desde hace miles de años, porque forma parte de nuestra evolución como especie, y en ciencia desde hace cientos de años. Y ha habido momentos en la medicina donde el ayuno se ha utilizado como herramienta terapéutica. Luego, pues, se nos ha olvidado porque hemos entrado a otras prácticas, pero el ayuno ha estado ahí. Entonces, eso es muy interesante también, ver que aunque ahora está de moda y puede parecer, pues, la nueva dieta, ahora el ayuno. No, no, no. Esto ha estado con nosotros, esto ha estado en ciencia, ha estado en medicina. Sí, y hay mucha, mucha referencia bibliográfica y estudios muy interesantes, experiencias muy valiosas. Así que sí, sí, yo también aprovecho para animar a todo el mundo a que vaya al estudio del ayuno. Pues me gustaría ahora ir a un tema más concreto, que es la relación que puede existir entre el ayuno y el antienvejecimiento. Si existe alguna relación, yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es una de las prácticas que nos ayuda a envejecer mejor, por decir así, ¿no? A mantener una funcionalidad con la edad, que eso es algo muy importante. El porcentaje de personas mayores hoy en día en nuestra sociedad que son funcionales, que tienen una buena movilidad, autonomía, un sistema inmune capaz de defenderlos, una buena salud cardiovascular, etcétera, etcétera, es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y no es una cuestión de edad, es de lo que hacemos con los años. Entonces, el ayuno, la restricción calórica son herramientas que han demostrado tener un impacto muy positivo en el control o el, no sé, el freno del envejecimiento. O, bueno, a mí me gusta llamarlo más así, como un envejecimiento saludable. El ayuno lo hace principalmente por la vía de la autofagia. La autofagia también es un tema interesantísimo que vaya todo el mundo a leer acerca de la autofagia. Sí, también tenemos información sobre eso. Es fascinante. Estamos tan bien diseñados. Somos, bueno, máquinas o jardines tan perfectas, tan bonito. Y la autofagia es un sistema, para quien no lo sepa, de limpieza y reciclaje, por el cual eliminamos de nuestro organismo aquello que ya no funciona bien o que está deteriorado, que se ha estropeado, que está envejecido. Y reciclamos, utilizamos los componentes fundamentales que todavía son útiles para fabricar nuevas piezas que podemos utilizar. Nuevos órganos, los celulares, nuevas células, regeneración de los tejidos. Es un sistema precioso con el que venimos de ser y todos lo tenemos. Es muy valioso y esto nos ayuda a envejecer mejor. Por ejemplo, a prevenir deterioro cognitivo porque a través de la autofagia podemos eliminar, en concreto, la famosa beta-amiloide del Alzheimer, que es tan importante. O eliminar células senoscentes que ya no están funcionando bien, en esas células envejecidas o microtumores, que son alteraciones que van asociadas directamente con el paso de los años, con la edad. A través de aquí, de la autofagia, tenemos como una llave maestra para controlar el envejecimiento, hacer un anti-aging, por decirlo así. Sí. Pero luego también a través de otras vías. Por ejemplo, el ayuno nos ayuda a hacer una mayor secreción o a favorecer la producción de hormona de crecimiento, que es una de las llamadas hormonas de la juventud. O a tener una mejor señalización de la insulina, importantísima también, en el control del envejecimiento y el control de la inflamación, que es otro de los arbotantes de esos elementos que están sosteniendo nuestra salud. Cuando hay un exceso de inflamación, hay un exceso de envejecimiento. Por eso se habla también del inflammation, ¿no? El envejecimiento, la alteración de nuestro organismo, el deterioro, la limitación de la funcionalidad por un exceso de inflamación. El ayuno ayuda mucho a controlar la inflamación también. O sea que, bueno, hay distintas vías ahí por las que tiene este efecto anti-envejecimiento. Muy interesante. Decir que todo esto va a quedar guardado y que lo vamos a poner en YouTube, si te parece bien, así toda la gente que nos haya podido conectarte y un acceso a esta información. Estupendo. Hemos llegado ya a la media hora. Sí, sí. Así que quería dejarte paso a que nos hables de tu nuevo libro, porque sé que acabas de publicar uno. Así que todo tuyo. Lo tengo aquí y os lo voy a enseñar, porque no ha dado tiempo que le llegue a Celeste, lo siento. Algunos libros han llegado prontito y otros están tardando más. No pasa nada. Pues es un libro que también ha nacido de una forma muy orgánica, muy natural. Escribí el contenido para un programa que hicimos de iniciación al ayuno en Vida Potencial. En Vida Potencial tenemos también como programas de asesoramiento, fundamentalmente a nutricionales y también con pinceladas de estilo de vida. Y queríamos hacer uno para ayudar a la gente que quisiera empezar a hacer ayuno, a que tuviera esa guía, ¿no? Como una guía de viaje que te cuente la historia del ayuno, la teoría que te puede reportar y cómo hacerlo. Qué cuidado hay que tener. Pues, por ejemplo, lo de las contraindicaciones de antes, ¿no? Cómo empezar a hacerlo, qué puede suceder durante el ayuno, cómo salir del ayuno correctamente. Que estuviera todo ahí. Como se habla mucho de él, también existe este miedo de a ver si voy a hacer ayuno, me va a pasar algo. Entonces, que fuera una práctica segura, contrastada y... Una guía. Sí, una guía, ponerlo muy fácil. Y además coincidió que nos pilló el confinamiento y decidí, pues ya está, ya que no puedo hacer otras cosas, toca centrarme absolutamente en preparar la guía del ayuno. Y además, eso para mí era un motor también, porque algo muy importante de toda esta pandemia que estamos viviendo es que hagamos un reset personal y qué estamos haciendo con nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, porque ahí tenemos un gran potencial también para protegernos, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, bueno, así surgió este contenido. Y luego, bueno, pues una editorial RBA se interesó y lo publicamos y aquí está. Es que la vida es así de mágica. Es que es la magia del ayuno con RBA. O sea, y yo estoy muy contenta. Si lo acabamos de lanzar, creo que han hecho muy buen trabajo también en la editorial. El formato es muy amable, muy gustoso, es cómodo. Y para mí, bueno, pues es muy completo. Tiene toda la parte teórica con toda esa evidencia científica traducida. Un lenguaje, pues lo más asequible posible, que se entienda muy bien. Pero que yo no me he inventado nada, que eso está todo ahí y llevo años con este tema. Entonces, lo quería plasmar, recogerlo, sintetizarlo en esto. Y también que hubiera un componente práctico de cómo llevar esto a mi vida, al día a día. Y bueno, pues hay modelos concretos de ayuno e incluso por semanas, pues qué menú seguir cada día para ir introduciendo el ayuno intermitente, así. Yo creo que es una buena guía completa, práctica, que uno puede llevar debajo del brazo para ir haciendo este viaje tan interesante del ayuno. Yo te voy a preguntar si es asequible para cualquier persona, no solo para profesionales de la salud, sino cualquier persona que quiera adentrarse en esto. Sí, sí, sí. De hecho, el lenguaje que utilizo es eminentemente divulgativo. A la vez, los profesionales yo creo que van a captar mucha información que a lo mejor a personas fuera de este sector se les puede escapar, pero que está ahí. Yo creo que sí que es interesante para todos. El feedback que estoy teniendo es bueno, de gente que no tiene ni idea. El otro día una persona me decía eso, nunca he leído nada de esto y estoy alucinada. Voy subrayando todo, voy marcando todo. Sí, entonces, bueno, yo creo que sí que puede ser útil. Mi intención es eso, crear herramientas que sean útiles para hacer nuestra vida mejor. Es que es tan sencillo como eso. Pues mira, justo nos preguntan a persona algo del libro, y aprovecho y nos adentramos en las preguntas. Te preguntan si se puede adquirir en cualquier país. Sí, sí. En formato papel ya está, en España se puede conseguir, en las librerías habituales y en formato digital está en todas partes. En América, como en Vida Potencial tenemos muchos seguidores en América, nos han preguntado desde distintos países y ya por fin la editorial nos ha dado toda la información porque hasta hace poquito solo se podía conseguir en formato digital, a través de Amazon, por ejemplo. Pero justo ayer nos explicó la editorial que cuando vayan a las librerías, allí, pues en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, Estados Unidos, pueden, como tienen distribuidores propios, pueden pedir el libro y también se lo mandan desde aquí. O sea que ya se puede conseguir en todo el mundo. Preguntan otra vez, nombre del libro. ¿Enseñadlo bien, que lo vea la gente? La magia del ayuno. Ahí lo tenéis. Aquí está, con RBA editorial. Muy bien. Pues vamos a salir ahora un poco del libro y te voy a hacer unas preguntas que he ido aquí escribiendo según hablabas, de gente que pregunta, por ejemplo, si el café rompe el ayuno. El café solo, sin edulcorantes, ni leche, ni bebidas vegetales, no rompe el ayuno. Es uno de los alimentos, en este caso de las bebidas, que se pueden tomar cuando uno está haciendo un ayuno, porque aunque tomas algo, entonces literalmente te saca del ayuno, porque ayuno es no comer, no ingerir nada. Sin embargo, metabólicamente, internamente, seguimos en ayunas y ese es el objetivo. Digo, funcionar en ese estado metabólico característico del ayuno. Es una pregunta muy frecuente, se hace con mucha frecuencia, es muy habitual, y entonces en el libro tengo un apartado de qué rompe y qué no rompe el ayuno. Ah, qué bien, qué bien. Sí, y además es muy útil porque, como digo, uno de los principales obstáculos de hacer ayuno es el hambre, esas punzadas de hambre que nos dan. Entonces, una forma de surfear las olas del hambre es que bebamos algo, que puede ser agua o un café, un té, un mate, una infusión de otro tipo, sin añadirle nada que ya vaya a aportar calorías, porque entonces no sacaría de ese estado metabólico del ayuno. O se pueden añadir calorías en forma de grasa pura, porque eso nos mantiene todavía en ese estado de fetosis característico del ayuno, que es lo que nos lleva a los máximos beneficios de estar en ayunas. Y es muy interesante porque no solo vamos a controlar el hambre que procede del tubo digestivo, esa señal física, sino también el hábito, la necesidad, el calmar, ¿sabes? Entonces, si a media mañana nos tomamos un café, pues además de paliar el hambre que viene de esa señal a nivel del tubo digestivo, también rellena ese hueco que puede estar asociado a un momento determinado del trabajo o a tomar un aperitivo porque, bueno, el hambre es una señal muy compleja que procede de distintas vías. Qué bien, interesante. Preguntan también el aceite de coco, si el aceite de coco rompe el ayuno. Pues sucede lo mismo. Sí, porque es introducir un alimento y además es un alimento calórico, a diferencia del café, pero como estamos introduciendo grasas puras en nuestro organismo, vamos a seguir funcionando en estado de cetosis, que es el estado metabólico característico del ayuno. En la cetosis lo que hacemos es recurrir a nuestras reservas energéticas en forma de grasa, produciendo cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son una moneda energética, moléculas generadoras de energía que proceden de los ácidos grasos. Y los mayores beneficios del ayuno se obtienen cuando estamos en cetosis porque utilizar las grasas en lugar de utilizar los hidratos de carbono nos hace quemar grasa, perder peso, tener una mayor eficiencia energética y mayor capacidad de concentración, etcétera. Ok, queda apuntado para la gente que preguntaba esto. Preguntan también si el primer día de ayuno se puede entrenar. Sí, se puede entrenar siempre, pero bueno, hay que matizar también si es un ayuno intermitente, si es un ayuno largo y algo importantísimo es cómo está la persona entrenada en el ayuno, qué hábito tiene, qué tipo de dieta sigue. Hay personas que cuando empiezan a hacer ayuno, como no están preparadas metabólicamente, sienten una gran bajada de energía, incluso pueden estar mareadas. Pues no, en esos casos va a ser mejor no entrenar. Es lo mismo que hacer un cambio, por ejemplo, a una dieta cetogénica. Hasta que estés adaptado, tienes muy poquita energía y un peor rendimiento a nivel deportivo. Cuando estás entrenado en una dieta bajita en carbohidratos y específicamente, que es el tema de hoy, en el ayuno, puedes entrenar y obtienes también grandes beneficios. Entonces, tienes más fuerza, más resistencia, más explosividad y una mejor recuperación del entrenamiento. Se ha visto que el ayuno ayuda mucho en el tema deportivo. Al final también, yo creo que es escuchar al cuerpo, ¿no? Sí. Creo que uno mismo y una misma sabe si tiene capacidad para entrenar o no. O sea, si está mareada, pues no va a poder. Claro. Pero si tiene fuerza, pues adelante, ¿no? Sí, es muy importante. Escuchar, sí. ¿Qué más? No te quiero quitar mucho tiempo más. Te digo otra pregunta. Me dicen, ¿cuándo se empieza a ver beneficios? Enseguida. Bueno, depende de cada caso también, de cada persona. Pero es que en algunos casos es nada, en muy poquitos días. A veces, nada, en un día. Porque ese efecto que tiene el ayuno muy directo de limpieza, de hacer vacío, a nivel intestinal ayuda un montón. Pues hay personas que lo notan enseguida. Como digo, en cuestión de horas o de poquitos días. Y luego efectos a largo plazo. Se van notando con el paso del tiempo. Luego hay una parte que muchas personas cuentan como con fascinación, que es la parte mental. El cómo se notan con mayor foco, con mayor capacidad de concentración, con más creatividad, como con lucidez. Y hay personas que dicen eso, es que nunca he estado así. Y eso, pues personas que hagan ayuno intermitente, que es horas de ayuno alternando con horas de ingesta de manera regular. En esas horas de ayuno intermitente ya lo notan. Pero a mí me encanta. El ayuno es como un aliado maravilloso de nuestra salud, que nos ayuda además ya, según lo estamos haciendo, y en el largo plazo. Pues te voy a hacer otra pregunta, porque esta tiene que ver con tu libro. Dicen si en tu libro nombras algo de la dieta cetogénica. Sí, sí, sí. Hay un capitulito en el que explico qué es la dieta cetogénica y qué relación tiene con el ayuno. La dieta cetogénica es una dieta alta en grasas, cuyo objetivo es imitar lo que sucede en nuestro organismo cuando estamos en ayunas. Por eso es, vamos, son familiares directos, dieta cetogénica y ayuno. De hecho, la dieta cetogénica se diseñó por médicos. Fue una estrategia terapéutica que el año pasado cumplió 100 años, que se diseñó para poder comer imitando el estado de ayunas, porque eso habían visto estos médicos brillantes, que era muy útil en personas con, en concreto, una enfermedad que es la epilepsia. Como ese estado de ayunas conseguía controlar las crisis epilépticas y mejorar el estado de esta enfermedad. Entonces, buscaron de qué manera podemos comer haciendo que el cuerpo funcione como si estuviera en ayunas. Y así se diseñó la dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasas. Sí, lo que se consigue cuando comemos grasas es que se mantienen muy controlados los niveles de glucemia, la glucosa en sangre. Al estar bajos no hay picos de insulina, y entonces se mantiene controlado toda esa rama del metabolismo, del manejo, la utilización de glucosa como combustible. Lo dejamos controladito y a la vez vamos utilizando los cuerpos cetónicos, las moléculas derivadas de la grasa, para obtener combustible. Es como recuperar nuestra capacidad de recurrir a uno u otro combustible para obtener energía. Y las grasas, los cuerpos cetónicos son un combustible más eficiente y más limpio. Genera menor oxidación, menos residuos, hace que la célula esté más sana. La mitocondria, que es un elemento clave de nuestra salud y de nuestro envejecimiento. Entonces, es potenciar toda esa vía que mejora nuestra salud y nuestra resistencia. Y una cosa también muy valiosa es que la dieta cetogénica o una dieta tipo cetogénica, baja en carbohidratos y recae en grasas, facilita enormemente la práctica del ayuno. Entonces, para quien quiera plantear un programa nutricional y un programa de ayuno a personas que quieran iniciarse en este mundo, es muy, muy, muy importante tener esto en cuenta. También hay que hacerlo paulatinamente, porque requiere una adaptación del organismo, sobre todo, bueno, como llevamos décadas alimentándonos a base de glucosa, pues hay que hacer un reaprendizaje de nuestro cuerpo. Bueno, decirle a la gente que toda esta información que estás explicando, tanto en Vida Potencial como en el Observatorio de Salud y en el propio libro, van a poder acceder a ella. Y por mi parte, no te quiero quitar más tiempo. Si quieres una vez más mostrarnos el libro, bueno, un contrato tarde. Es el hijito. Acaba de salir, el 9 de septiembre salió La Luz, al mercado, este es el libro. Y por dentro, pues mira, sí, a ver si lo puedo mostrar. Hay apartados, pues la historia del ayuno, los beneficios que reporta el ayuno, y al final es la puesta en práctica de cómo hacer ayuno, que tengo que saber antes, durante, después. Y luego tengo, a ver si llegan aquí, algunas tablas, ¿veis? Como con modelos ejemplificados así en patrones semanales, alimentos. He hecho un apartado de preguntas y respuestas, porque todas esas preguntas que se repiten muy a menudo nos ayudan mucho a conocerlas cuando queremos empezar a hacer ayuno. Y bueno, me parecía que era una herramienta interesante. Un gran trabajo, desde luego. Ay, sí, la verdad es que le he puesto tanto cariño, tanta dedicación que, bueno. No, que se ve el resultado, claro. Sí. Pues deseo mucha suerte con esta toma del libro. Gracias. Y con tu mandadura en vida potencial y en general en tu práctica en esta medicina integrativa. Y darte las gracias por este directo en concreto y en general por tu aportación al Observatorio de Salud y Medicina Integrativa. Bueno, es un honor. Muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular por estar aquí. Y sí, por contar conmigo. Es un honor, es un placer y siempre dispuesta. Para nosotros es tu casa cuando quieras. Por cierto, están conectados desde RBA. Te saludan. RBA también. Muchísimas gracias por confiar en mí. Sí, al final también es una ventana, ¿no? Te han ayudado a que puedas mostrar esto a la gente y le llega a todo el mundo. Así que gracias RBA. Sí. Por ayudar. Pues lo he dicho, gracias. Dios mío es tu casa. Así que encantados de que estés aquí con nosotros. Y gracias a la gente que se ha conectado. Sí, muchas gracias a todos. Es verdad. Esto, eso, el océano es un mar de gotas, ¿no? Es la suma de muchas gotitas. Así que todas las gotitas que estamos aquí contamos y hacemos este océano tan maravilloso. Bueno, pues vamos a dejar subir el directo aquí a Instagram y más adelante lo pondremos en YouTube. Y así cualquier pregunta que tengáis, pues podéis acudir al vídeo. Gracias Isabel y nos vemos pronto. Muy bien. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Chao.